Resulta que lo mejor de la cocina poblana no está en Puebla, sino en el barrio de Tacubaya. Doña Lucila Molina de Merlos lleva varias décadas agasajando a los chilangos con delicias como mole, chalupitas, chiles en nogada y otras maravillas que hoy vamos a probar. Para empezar, ¿por qué no me platicas un poco la historia de Casa Merlos y cómo fue que empezaste a cocinar? Yo desde chica me gustaba la cocina. Me caso muy joven, la situación económica, etcétera, etcétera. Comienzo a hacer tamales. Tuve un gran maestro que fue mi suegro, me enseñó a hacer, por ejemplo, el mole, a matar los animales, por ejemplo, los guajolotes. Me dijo, mira, los guajolotes, le vamos a dar un traguito y se relaja. Lo cuelgan en la escalera y al tercer aletazo. Entonces así aprendí a matar los animales y agarrar un sabor y saber lo que es un buen mole. Posteriormente dije, ay, aquí sería un buen restaurante. Y mi suegro, me dijo, pues porno. Desde su cocina y con sus investigaciones históricas, Lucila ha promovido la gastronomía mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. La cocina poblana es tan vasta que Lucila organiza muestras gastronómicas dedicadas a un solo platillo o algún aspecto de este universo de ingredientes y de aromas. Hago cinco festivales al año. Yo fui la pionera en 1985. El primer festival se hace en mayo, que es el festival de la cocina poblana, salen como 50 platos. Luego seguimos con el manchamantel. Uno se llama Gran Mamá de Sabores, otro de Santa Rosa, otro se llama de Santa Inés. Como nacen en los conventos, en la cocina, entonces de ahí yo tomo los nombres y los bautizo. Lo terminamos, ese entra a la cocina poblana, los chiles en ahogada. Ahorita hay un receso, terminamos el 15 de septiembre y nos preparamos para el festival de Mores. Necesitas varios días para conocer todos los platillos de Casa Merlos. Hoy Lucila nos dejó entrar a su cocina y pude probar un poco de todo. La variedad es fascinante. Pero creo que hoy me decidiré por algún platillo de temporada. Mola y Chalupitas los encuentras todo el año, pero hay que estar checando el sitio de Casa Merlos para conocer los platillos de temporada que hay en ese momento. Por eso hoy me decidí por el chile en ahogada, la sopa de xostlas y el huitlacoche.